Muy buenos días, comunidad Les saluda Thais Aguilar, conductora y productora de este programa Contravía de la multiplataforma digital Voces por Media Calle. Es un gusto tenerles esta mañana, este lunes, 21 de junio del 2021, solsticio de verano para nuestro continente y nos espera una semana cargada de noticias y de informaciones. Quería comentarles que esta plataforma de Voces por Media Calle es una propuesta de comunicación, de programas de información, de formación y de entretenimiento, que está a cargo de personas especialistas en diversas áreas, de historia, derechos humanos, género, derechos de las mujeres, política, arquitectura e interiorismo, cultura, música, superación personal, creación de imagen pública y marca personal, entre otros. Todos los días tenemos diferentes programas a lo largo del día, así que el mío es el que se emite todos los lunes a las 11 de la mañana, así que espero que me acompañen todas las veces que puedan y que también pueden volver a la plataforma y buscar este programa o su programa favorito y verlo en cualquier momento. Esta mañana tengo un programa especial centrado en el protocolo de atención a mujeres desaparecidas del organismo de investigación judicial. Recordemos que el año pasado fue un año, aparte de muy funesto en términos generales para toda la tierra, para todos los países con todo lo de la pandemia, pero tuvimos algunos hechos muy lamentables de desapariciones y asesinatos de mujeres en varias partes del país y en ese momento pues también hubo algunas desavenencias con respecto a la manera en que el organismo de investigación judicial inició o realizó algunas de estas investigaciones. Entonces, a raíz de eso, pues para paliar, me imagino yo, algunos de estos inconvenientes que hubo el año pasado, tanto el Poder Judicial como la Secretaría de Género del Poder Judicial, el Ministerio Público y el OIJ, implementaron un protocolo de atención especializada en casos de mujeres adultas desaparecidas. Y vamos a hablar de las investigaciones y vamos a hablar de las investigaciones. Judicial, a Lindsay Martínez y a Angie Bartels. Déjenme acomodarnos un poquito mejor. Bienvenidas, compañeras. Gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, pues, para explicarles, contarles rápidamente, Angie Bartels es la jefa de la sección especializada en violencia de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes del organismo de investigación judicial y es una funcionaria que tiene 22 años de laborar en el organismo, mientras que Lindsay es la jefa de la unidad de delitos del OIJ y ella, pues, me contaba antes de iniciar el programa que tiene 14 años, ¿verdad?, de estar. Así que son funcionarias que tienen harta experiencia de estar, pues, en estas líneas del delito, que no debe ser nada agradable. Bueno, inicio con, no sé, cada una responde de acuerdo a cómo se sienta mejor. Pero mi pregunta primera va sobre los homicidios y las desapariciones y asesinatos de mujeres en el país, que alcanzaron mucha notoriedad el año pasado y hubo situaciones complejas y delicadas para el organismo de investigación judicial. Entonces, me imagino que a raíz de toda esa situación fue que es que emana este protocolo. Entonces, antes que nada, me gustaría que nos explicaran los antecedentes y los alcances del protocolo que se llama protocolo homologado para la investigación de mujeres mayores de edad desaparecidas y no localizadas. Y también a mí personalmente me interesa saber esto del significado de homologado. Así que ustedes, ustedes me dirán, ¿quién comienza? Tal vez Angie. Gracias, muy amable. Efectivamente, en razón de todos los representantes, siempre hemos brindado la atención prioritaria a estos casos, pero se estableció la necesidad de hacer esta, claro está, en razón de las condiciones de vulnerabilidad que tenemos. Y esto ha sido a nivel histórico y lo vemos a nivel mundial. Claro. El aumento de la violencia intrafamiliar, también el confinamiento que ha generado ciertas actividades en casa, pues, a ciertas situaciones que se presentan. El protocolo surge efectivamente como un esfuerzo que se realiza conjuntamente con el Ministerio Público, donde participa también la Secretaría Técnica de Género y se hizo consultas en otras instituciones que nos permitieran definir estas condiciones de vulnerabilidad, adaptarnos a los protocolos que se tienen establecidos a nivel que se han establecido internacional. Y sí, efectivamente, en los casos donde esté involucrada una mujer como víctima, debemos hacer esfuerzos significativos y poder determinar realmente cuál es la situación real y en razón de qué es que se está haciendo el reporte de esa situación. ¿Por qué un protocolo homólogo? Précticamente porque el Ministerio Público, que se utiliza la situación del documento y se hacen actividades bajas, funcionales, más difíciles para consultar. Es que se te cortó un poco, si tal vez podrías repetirnos lo último porque se va y se viene un poco la señal, lamentablemente. El tema de la homologación, en nombre del Estado, todo es con... Qué pena. Vieras que no se te escuchó, se oyó mucho menos. Pero bueno, tranquila, no te preocupes. Entonces, Lindsay, tal vez si nos pones un poco en perspectiva, porque las dos trabajaron en la elaboración, me imagino, estuvieron involucradas en todo el proceso del protocolo. Lindsay. Sí, bueno, como decía la licenciada, es... Sí, me escucha. Ahora, sí, sí. Como decía la licenciada, es homologado porque tuvieron participación bastantes instituciones, ¿verdad? Tanto la Policía Judicial como el Ministerio Público. Entonces, por eso se habla de que es homologado, porque participaron varias instituciones que velan, ¿verdad? Por estos asuntos y por el bienestar de las mujeres. Nosotros, dentro de este protocolo, lo importante es poder actuar de una manera eficaz, con celeridad y para poder así determinar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con esta persona mediante una valoración de riesgos que nosotros tenemos, que es la que hacemos ciertas preguntas a la persona que viene a denunciar la desaparición de esta persona en relación a su círculo social y su entorno. Prácticamente es en relación a esto, ¿verdad? Ok. Sí, la idea es... Sí, porque estuve... Sí, una vez... Es un documento corto, ¿verdad? Son 48 páginas, pero establece toda una serie de procedimientos. Vi que tiene... Bueno, que las primeras 72 horas, especialmente 24 horas, entre 24 y 72 horas son cruciales para el abordaje de esta desaparición, ¿verdad? Tal vez si nos cuentan un poco eso, que muchas veces es donde tal vez... A veces se presenta confusión de parte de las personas que ponen una denuncia. ¿Por qué es tan importante ese periodo? Bueno, importante decirle a las personas que no hay un tiempo... No sé si se escucha, ahora sí. Sí, sí, te escuchamos. Indicarle a las personas que no hay un tiempo establecido para poder poner una denuncia. Es en el momento en que esta persona rompe su habitualidad, ¿verdad? Ahí es donde... Si la persona rompió su habitualidad normal, inmediatamente puede la denuncia. No hay que esperarse un término ni de 24 ni de 42 horas como suele ir. Es un mismo, ¿verdad? Esto. Es inmediatamente que la persona crea que... Que está desaparecida. Ok. O su ser querido rompe su... Ejemplo de WhatsApp, ¿verdad? Se desconecta el WhatsApp, que ahora no ha utilizado esta herramienta, o no contesta los mensajes. Entonces, a partir de ese momento, si la persona cree que su persona cercana rompió ese lazo, inmediatamente pueden poner la denuncia. No tienen que esperarse un tiempo prudencial, ¿verdad? Pues una vez que nosotros recibimos esa denuncia, procedemos de inmediato hacer la entrevista a esta persona, hacerle ciertas preguntas como, bueno, ¿dónde trabaja ella? Si tiene algún... Alguna relación sentimental, ¿verdad? ¿Cómo es ella que en su entorno con su esposo, su novio, su pareja, si vive en unión libre? ¿Cómo es ese entorno dentro de, como le digo, dentro de su círculo laboral, dentro de sus amistades? Si esta persona suele... ¿Qué es eso? Y nosotros hacemos en primera una valoración de riesgo para poder conocer la victimología de esta persona y poder actuar a la mayor celeridad, conociendo un poquito su entorno. Claro, y los antecedentes y demás. Entonces, bueno, es muy importante eso, quitar esa idea de que hay que esperar a que esté desaparecida más tiempo, por decirlo así, que también es parte de la desinformación o la información incorrecta que emana muchas veces desde los medios de comunicación, que la idea es ir aclarando, pero ese me parece un dato muy importante. ¿Y qué otra cosa quería preguntarles? Ah, otra cosa que también me llamó la atención, ¿por qué este protocolo está dirigido específicamente a mujeres adultas, perdón, mayores de edad? Cualquiera de las dos, me pueden contestar. ¿Me escucharon? Bueno, sí. Sí, ok. Si quieren, le contesto yo. Está a mayores de edad porque existe otro protocolo, ¿verdad?, que se llama CONASA, que es una comisión que se dedica a ver lo que son las desapariciones de menores de edad, menores de, ¿verdad?, se activa un protocolo a partir de los 12 a los 15 y de los 15 a los 18. Entonces, por eso es que solo se incluye a la mayoría, a las mujeres mayores de edad, porque ya existe uno para menores de edad. Ah, perfecto. Sí, porque eso a veces, si una lo lee así por encima, pues puede pensar que hay una discriminación por cuestiones de edad y demás, pero es simplemente por un tratamiento específico. Y bueno, son situaciones diferentes. Otra cosa que también quería saber, ¿cómo están las estadísticas con respecto a mujeres desaparecidas o secuestradas, digamos, si es que hay casos de ese tipo? ¿Con cuánta frecuencia se da? Porque el año pasado resulta que por razones particulares coincidieron varios acontecimientos de ese tipo que generan muchas, digamos, muchas noticias, que en el fondo también ese tipo de noticias generan en las mujeres una cierta inseguridad de estar fuera de su casa y demás. Pero ¿cuáles son realmente las estadísticas, si las tienen, de las desapariciones? Gracias. Creo que es sumamente importante también, y si más adelante nos puede ayudar con ciertas clasificaciones cuando se hace un reporte de personas desaparecidas. Ah, excelente. Estas personas no localizadas y aquellos casos de un alejamiento volumen familiar o de su parte de habitación o las que nosotros llamamos aquellos alejamientos de personas menores de edad incluso de dos lugares donde se maneja bajo cuido o de cualquier caso. Hay reportes, por ejemplo, vamos a hablar del 2019, se recibieron 1.300 de edad reportadas no localizadas en el 2020, 399 y en lo que llevaron el 2019 reportadas localizadas. No localizadas. Correcto. Ok. Perdón, eso no significa que no están desaparecidas. Correcto. Eso no están desaparecidas. A nivel nacional, incluso se había brindado informe sobre que desde el 2019 tiene cinco mujeres, las denominamos confirmadas sin rastro. No tenemos cómo localizarlas, no tenemos que son, por ejemplo, tres mujeres, una mamá y dos niñas de una familia de limón que no se lograron ubicar. El caso de Yerelyn, la niña de heredia, que es la que genera este protocolo con ASA, como lo explicaba Lince. Ah, ok. Sí. Son las únicas cinco que no tenemos, que son confirmadas, pero sin rastro. En referencia a las otras estadísticas que se manejan, pues, por ejemplo, en el caso de los femicidios, tenemos la invitación de que hubo contactos en el Observatorio de Género contra las Mujeres y las Mujeres, que es en el potencial de los registros de la clasificación de las muertes de mujeres cuando son feministas. Sí, que eso es otro tipo. Y lamentablemente, ha estado en aumento, ¿verdad? Cierto. Cada vez se hace más visible. Pero, en general, el tema de estadísticas en estas acciones, se trata la mayoría de casos de reportes como no localizados. Entonces, Lince, y tal vez podamos aprovechar y explicamos toda esa clasificación del protocolo. Por favor, Lince. Sí, las personas no localizadas, nosotros las tenemos como aquellas personas que, o alejamientos, ¿verdad? También está dentro de la rama, no localizadas, o alejamientos que son aquellas personas que, por su propia voluntad, deciden retirarse de su núcleo familiar, su núcleo amistoso, su núcleo familiar. Entonces, estas mujeres lo hacen bajo su propia responsabilidad y su voluntad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ellas se alejan de este círculo. Las personas cercanas creen que, efectivamente, pues, se perdió el rastro, claramente. Hay una desaparición, pero nosotros, al realizar la valoración de riesgos, podemos determinar que estas personas las localizamos en un tiempo breve y ellas mismas nos manifiestan a nosotros que ellas no desean estar ahí, ¿verdad?, donde se encuentran y que ellas, simple y sencillamente, quieren hacer otra vida o buscar otro lugar donde vivir o donde estar, ¿verdad? O quieren alejarse simplemente de personas o de su situación sentimental. Y nosotros logramos, más que nada, un 90% de estas estadísticas de que catalogamos como personas no localizadas en relación a alejamientos. Ok. Bueno, eso es muy importante. Es por propia voluntad y hoy familiares, gente cercana de ese que cree que ha desaparecido y, en realidad, no ha sido así. ¿Cuán frecuente es esto, de acuerdo a las denuncias que reciben ustedes? Sí, como le digo, de las estadísticas que indicó la licencia de Angie es un 90%. Ah, es bien alto. Esas estadísticas son un 90%. Ok. Esas son las no localizadas. ¿Y las otras categorías? ¿Qué eran las que te referías, Angie? Ok. La desaparición, propiamente, inquietante, ¿verdad? Que efectivamente, al realizar esta valoración de riesgos, determinamos que no hubo un motivo de peso para que esta persona se fuera de su hogar. Simple y sencillamente, sí, de una manera u otra, repentinamente, sin ningún motivo, pues, se alejó. Entonces, ahí hay que poner un poco más de cuidado. Realizamos una serie de investigaciones más a fondo en relación a esto, porque sí hay una desaparición no voluntaria, ¿verdad? Ahí... Claro. ...inquietante que le tomamos. Después tenemos los alejamientos, que son, como le había explicado, aquellas personas que se quieren alejar de manera voluntaria de sus viviendas. Tenemos las fugas de hogar, en casos también de menores de edad, que estas personas... Sí, los menores de edad son la mayoría de adolescentes, este, que tal vez no estén conformes con sus familiares, sus padres o demás, y, pues, se realizan una fuga de hogar. Y también están las fugas de alberto, que le llamamos nosotros, pero son aquellas fugas de menores de edad o de personas que se encuentran en algún centro de rehabilitación o un centro de cuido, y estas deciden fugarse de dichos sitios. Claro. Pero esas corresponden al otro protocolo que nos decías, que era para personas menores de edad, que tiene un procedimiento diferente, me imagino. En eso también quería saber cómo opera este protocolo con respecto a algunos otros, si es que hay alguna otra investigación que habitualmente haga el organismo de investigación judicial. No sé si hay alguna diferencia, porque yo estoy hablando desde mi total ignorancia de cómo opera, obviamente, el procedimiento de investigación. No sé si hay alguna diferencia. Claro. Nuestra institución, nuestro deber, obviamente, es la responsabilización de todos aquellos delitos que se nos reporten, ya sea mediante una denuncia, mediante noticia crímenes, o algún reporte mediante el 911. Todas las personas son atendidas en la que corresponde, se hacen estas valoraciones de riesgo, pero este protocolo en particular es de suma importancia por lo que mencionábamos al inicio. Esa condición de vulnerabilidad en que las mujeres mayores nos vemos expuestas, ya sea por una situación, como explicaba Lince, y en el tema de la violencia intrafamiliar, una ley contra la violencia hacia la mujer, que también tipifica algunas acciones que son importantes. Se han dado casos donde se formula el reporte de desaparición de una mujer y cuando se logra contactar, realmente nos damos cuenta que esta persona está huyendo de una situación de violencia. que trabajamos conjuntamente con delitos varios, donde está la compañera Lince, y nuestra sección, ¿por qué? Porque al aparecer esta persona, debemos continuar el proceso para darle sentimiento y investigación al delito de corrección, sea una situación de violencia sexual, sea una situación de violencia sexual, o alguna otra circunstancia de amenaza, de extorsión o de alguna situación, que esta mujer esté siendo víctima. Entonces, debemos darla al proceso penal, mediante una junta inmediata con el Ministerio Público, para la toma de denuncias, para referencia a la opción de atención y protección a la persona víctima, y una serie de mecanismos que a lo interno se han definido como prioritarios en el caso de la condición. Obviamente, estamos hablando en una situación donde un varón, de acuerdo a la valoración de riesgos, que es un delito que ponga en riesgo seguridad. Uy, ahí se te fue un poco la... A veces se va el volumen, lamentablemente, pero bueno, te comprendimos la idea, ¿verdad?, de cómo es el procedimiento. ¿Este protocolo es únicamente del organismo de investigación judicial o es compartido con algunas otras instituciones de seguridad? Vamos a ver, por la función que ejecuta el organismo de investigación judicial y represivo, es justamente en el proceso de investigación. Sin embargo, como lo establece el Consejo Penal, la Policía Administrativa, todas las policías son auxiliares del organismo de investigación judicial y, por tanto, se trabaja de forma coordinada con enlaces sumamente efectivos inmediatos, por ejemplo, por reportes del 911, donde se hace una clasificación de prioridades para dar atención a estos casos. Con los compañeros y compañeras de la Fuerza Pública se trabaja muy de la mano para dar atención a las informaciones y a los reportes que se hacen. Ok, perfecto. Sí, porque es interesante saber cuán coordinados están, porque a veces la idea es aclarar todo ese tipo de situaciones para que nuestra audiencia también aprenda cómo operar y cómo poner una denuncia, en qué caso se hace, ¿verdad? Porque muchas veces hay mucha desesperación cuando se percata de que alguna mujer cercana no aparece, no está, ¿verdad? Y creo que muchas veces en esa situación de desesperación es que caemos en percepciones equivocadas o no hacemos un procedimiento, pues, que debería ser el que se necesite para facilitar el trabajo de ustedes. Claro, aquí es importante un detalle. Siempre que se encuentran un reporte de esta situación pueden llamar al 911. Ok. Nosotros inmediatamente vamos a buscar una persona que es fundamental obtener otros llamas personales en un espacio adecuado para el abordaje y la entrevista de la persona y así poder iniciar el proceso de investigar. Pero ante la más mínima duda, como mencioné, no hay que esperar, hay que hacer el reporte y llamar porque son minutos muy, muy, para nosotros tratar de ubicar esta situación. Claro. O sea, si la persona a través del 911 es la forma más fácil para reportar una posible desaparición. Más rápida, sí. Más rápida, sí. Lo hace también. Más rápida. De acá a nosotros, a las oficinas, a nivel nacional, oficinas 24 en todo el país, porque es importante esa entrevista con la persona que está reportando la desaparición, tener detalles que orienten el proceso de investigación. Claro, claro. ¿Y por qué es importante? Porque parte de este protocolo tiene, evidentemente, una perspectiva de género, una especialización y una serie de detalles que lo que se enfocan es en esa condición de vulnerabilidad que tenemos las mujeres. ¿Por qué es importante, Angie, Lindsay, que este protocolo tenga esa perspectiva, esa visión? Tal vez si nos lo cuentan para nuestra audiencia. El protocolo fue creado bajo principios rectores, como el principio de celebridad, donde tenemos una obligatoria. En los casos, como explicaba, por esa condición de vulnerabilidad, una perspectiva de género donde efectivamente es necesario hacer claras estas diferencias. En los casos, por ejemplo, de delitos sexuales, tenemos mayormente el número de víctimas con mujeres. Hay otras condiciones en la violencia intrafamiliar. Y tenemos el principio de interseccionalidad, que esto es necesario que lo demos para que no se dé una situación de discriminación, para que todas y todos somos diferentes, y de estas diferencias también hay algunas que hay que considerar porque nos hacen más generados. Hay que considerar esa necesidad de búsqueda de trabajo. Se han hecho reportes donde hacen mención de algunas particularidades de las que son víctimas las mujeres, y espeso que esto tiene ese enfoque. Porque hay que considerar la importancia de comunicarnos adecuadamente con la ciudadanía y explicarnos unas cosas que, entre comillas, tendemos a normalizar cuando realmente son situaciones de riesgo para la vida. Y es importante también eso. ¿Podrías ponernos algún ejemplo concreto de esa diferencia, esa interseccionalidad aplicada? Eso que te referiste de último. Vamos a ver, podríamos hablar de que una persona en una condición de indígena, una desaparición, un reporte de una persona en esta condición tiene que darnos alerta de que puede estar en una condición de vulnerabilidad mayor porque vamos a tener una afectación, por ejemplo, en la comunicación, porque el lugar donde habita, el acceso a los servicios, a la atención, a la respuesta de los cuerpos policiales y de las mismas instituciones, genera otras condiciones de vulnerabilidad que tenemos que considerar. No es lo mismo que nos tenemos. Entonces, sí es importante también que consideremos esto. Por ejemplo, esto lo que pasa con la interseccionalidad es que esa discriminación que la gente en la sociedad no genera comunicación dentro de los grupos, ¿verdad? Ok. Dejarlo muy claro. Es muy importante porque aquí entran en circunstancias sociales, de prejuicios incluso a ver las redes sociales, cuando en ocasiones, ¿verdad? Y se generan una serie de comentarios que ustedes están actuando de esta forma y que nos expresamos. Cierto. Sí. En eso las redes sociales generan mucho ruido. Bueno, son en eso terribles. Retratan al ser humano realmente en sus aspectos más oscuros y más bajos y se ensañan muchas veces contra las mujeres en estos casos. Y también quería preguntarles, a ver, a ver, es que tengo una lista de preguntas a partir de ya. Quería saber si se ha capacitado al personal del OIJ y del Ministerio Público en general sobre este protocolo. O sea, cómo se, si se ha socializado obviamente y si ustedes, a sus compañeros, hombres y mujeres, tienen alguna capacitación para abordar con esa perspectiva de género este tipo de situaciones de desaparición de mujeres. Sí. Bueno, en nuestra sección siempre hemos visto este tipo de situaciones de desapariciones y es muy similar, ¿verdad? La línea va sobre lo mismo, hacer la valoración de riesgos, la mayor celeridad, 72 horas, poder verificar si efectivamente esta persona puede ser víctima de otro delito, ¿verdad? Que su desaparición se desencadene a un delito. Entonces, siempre es bueno llevar una investigación como lineal sobre esa marcha, ¿verdad? Y es importante, sí es muy similar y ahorita, bueno, este protocolo es muy nuevo, entonces sí se está trabajando en la centralización del personal en relación a lo que es el trato con este tipo de situaciones de mujeres en condición de riesgo. Ok. Yari, para dar a conocer lo del protocolo, estamos trabajando incluso con otras instituciones para ampliar el conocimiento en relación a la persona de género con que debemos abordar las industrias. ¿Con qué instituciones están trabajando eso, Angie? En el interno estamos con la Universidad Técnica de Género, que no es un protocolo oficial, y hemos recurrido también a dar colaboración al INAM, para que también se encuentre con un enfoque. Excelente. Y yo quería saber, ¿han pensado en algún protocolo? No sé si, porque este protocolo es eminentemente los pasos a investigar en situaciones de desapariciones de mujeres, el tiempo, las respuestas, todo lo que nos han contado, pero también una encuentra, digamos, un vacío de una comunicación con perspectiva de género también respetuosa que salga desde los medios de comunicación. Y no sé si han pensado en algún momento en un protocolo de comunicación a la prensa sobre este tipo de casos. Y mi pregunta va en este sentido, en que muchas veces lo ideal es evitar que se manejen juicios de valor, ¿verdad?, y culpabilizantes alrededor de las víctimas, de estas mujeres que han desaparecido, que una lo nota, lo ve con mucha frecuencia, pero es parte de esa cultura patriarcal en la que nos movemos en nuestras sociedades. Y con mucha frecuencia periodistas y comunicadores también enfocan de esa manera inapropiada, porque las fuentes en este caso también se refieren a veces de manera inadecuada o con prejuicios a estas personas afectadas. Entonces me preguntaba en si también hay un trabajo un poco más de comunicación de las vocerías del OIJ, por un lado, y de trabajar también con los medios de comunicación en explicarle a los colegas y a las colegas cómo abordar este tipo de temas. No sé si lo han pensado, si lo han hecho, si lo han considerado, si lo van a hacer. Bueno, en nuestro organismo tenemos la oficina de prensa, que ellos son los que se encargan propiamente de divulgar la información. Nosotros manejamos una comunicación cercana y asertiva con ellos, y ellos son los profesionales, ¿verdad?, que son los que manejan esta información y dan a los medios a conocer la información oportuna. Definitivamente es un trabajo conjunto, porque los medios de comunicación significativamente, ¿verdad?, en la información que se brinda a la sociedad, y sí hay que hacer un cambio. Es también un cambio de educación en cómo abordar toda la temática con perspectiva de género, con no victimizar, con no culpabilizar, con no juzgar. Por ejemplo, en el país, el tema de las redes sociales, por ejemplo, es particular en la forma en que se expresan, y damos continuidad incluso con titulares y ciertas cosas que usted lee, no es la forma adecuada de expresarse, y además de que hay un trasfondo en la investigación, nosotros no podemos dar a conocer. Entonces, con algunos aspectos básicos, a veces se hacen cosas que tienden a confundir y que también crean este tipo de comentarios y cantidades de observaciones que hacen las personas, tanto hombres como mujeres, en las redes sociales. Entonces, cuando realmente es un tema de dolor, hay trasfondos como la Lince, que no necesariamente es una situación, como la comentan, situaciones de fondo de violencia, incluso hasta... Es el tema aparte, ¿verdad?, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, mucha gente dice, no, es que siempre se ha reportado, yo no reportaba. Pero, lamentablemente pasa un evento, una persona desaparece, o que se acaba con la vida de esta mujer, pues entonces, sí, empezamos a hacer una serie de valoraciones y criterios al respecto, cuando realmente lo que tenemos que hacer era reportar y ayudar. Pero es necesario que tengamos esta cultura en razón, cómo nos expresamos y cómo abordamos el tipo de noticias. Sí, sí, por eso Angie, como esa parte es tan importante, además genera también mucha presión sobre el organismo de investigación judicial, en que muchos colegas y a través de las redes, sociales impiden información o demandan acciones concretas, ¿verdad?, no cumplimos el debido proceso. Creo que eso es una de las grandes falencias que tenemos como ciudadanía, no entender que también eso es un proceso y no podemos irnos a la ligera a juzgar a una posible persona sospechosa de un femicidio, de una desaparición o cosas de este tipo. Por eso también quería saber si, porque bueno, ya me decían que era Maricel la compañera encargada de prensa, pero si han pensado o han considerado en algún momento hacer alguna capacitación un poco más puntual con los medios de comunicación, porque definitivamente son instrumentos de diseminación de información, ¿verdad?, los que ustedes recurren, por ejemplo, cuando tienen que poner la fotografía de alguna persona desaparecida para que la gente ayude a buscarla. Y también para hacer un adecuado tratamiento, porque ustedes como organismo de investigación judicial tienen autoridad y empatía con los medios, no sé si lo han considerado. Es mi pregunta porque es un trabajo que a mí siempre estoy como atenta a ese tipo de cosas. Entonces, no sé, Angie, si han pensado en eso, si lo han considerado o si no lo han hecho del todo. Bueno, esa parte como le explicó a Alisa y sí tal vez le quedo viendo exactamente si se está coordinando algo. Sí soy conocedora porque he participado en algunas reuniones de que la información que nosotros transmitimos la estamos haciendo bajo un análisis para no generar precisamente esta serie de comentarios y cosas referentes a los casos donde se informa que alguna mujer es víctima de algún delito. Entonces, hemos tenido reuniones incluso para valorar previamente cómo hacer. No sé si ya hay capacidad para el final, pero sí por lo menos hemos tratado de crear estos espacios para tratar de reducir, porque finalmente es una situación que está en nuestras manos. Claro. Los comentarios, pero sí para tratar de reducir el impacto. El impacto. Bueno, perfecto. Sí, yo sé que hay cosas ya cuando salen a la luz pública, es muy difícil controlarlas, pero siempre, o sea, ustedes tienen, son las que tienen la información, son las que tienen control de una u otra manera sobre el mensaje. Entonces, lo ideal es hacer un esfuerzo para que ese mensaje vaya de la mejor manera posible, ¿verdad? Y ya después de ahí, pues, obviamente no es responsabilidad ni de usted, ni del OIJ, ni del sector del Poder Judicial lo que la gente haga con esa información. Y yo quería saber si... Perdón. Lo que sé es que se hace un canal, digamos, una vez que ingresa la denuncia y si la persona que la reporta como desaparecida autoriza la publicación de la fotografía, porque es importante que ellos autoricen, ¿verdad?, la publicación, ya sean sus familiares, su pareja. Una vez que ellos la autorizan, nosotros lo que procedemos es a llenar una solicitud que tenemos para poderla enviar a prensa y que nos hagan lo que es la publicación. Siempre con ese canal, ¿verdad?, siempre bajo ese margen de decirles a ellos la información que se necesita para poderla hacer la publicación. Entonces, sí hay un canal y hay una comunicación asertiva en ese sentido y claramente vemos que tal vez algunos casos tienen alguna particularidad. Entonces, sí hablamos directamente con los compañeros de prensa y les podemos explicar un poco más a fondo a ellos para que ellos ya tengan un panorama claro y puedan propiamente ellos seleccionar la información que da a los medios. Ah, ok. ¿Y cuán eficaz es ese recurso cuando ustedes ponen la fotografía de una persona desaparecida? ¿Tienen una respuesta, digamos, asertiva de parte de la ciudadanía? ¿Colabora la gente? Sí, claro, mucho. Sí, la gente colabora. Digamos, acá tenemos un centro de información confidencial, tanto sea por este centro, por el 911, que las personas llaman y dicen, acabo de ver a esta persona en tal lugar. Entonces, inmediatamente desplazamos personal para que vayan a verificar todo lo que es en relación al paradero de esta persona. Ah, ok. Entonces, sí funciona. Y, ¿podrían compartir alguna buena práctica aplicando este protocolo que hayan detectado? Sé que tiene poco de haberse emanado, pero me imagino que puede ser que tengan algún ejemplo interesante que puedan compartirnos reciente. Bueno, tal vez, como les digo, con esta valoración de riesgos importante en relación a tal vez una mujer que le preguntemos, bueno, ¿cómo tiene pareja, tiene hijos? Y nos dicen, sí, en realidad tenía una pareja, pero ella le puso medidas cautelares y medidas de alejamiento. Y, pues, no sabemos, pero él siempre llegaba a acosar alrededor de su vivienda. O sea, ciertos ejemplos, ¿verdad?, en general. Entonces, eso claramente nos da a nosotros una alarma. Está desaparecida y ya ella ha tenido denuncias anteriormente por violencia doméstica. Tenía este sujeto una orden de alejamiento. Entonces, pues, ahí nos da una alerta para poder trabajar bajo esa línea, sin descuidar las demás, pero poner un poco de atención a esto, que nos da una alerta, en realidad, a que puede estar bajo una situación de vulnerabilidad. Ok. Y el año pasado hubo dos casos que nos llamaron mucho la atención, ¿verdad?, que fueron muy, muy sonados, el de la muchacha de Tres Ríos y la chica de Paraíso de Cartago, si mal no recuerdo, por esa zona. Que fueron dos asesinatos de mujeres, primero desaparición y luego asesinato, aparentemente por parte de vecinos. ¿Cuán...? Porque una suele, o sea, la primera alarma es esa que usted está señalando, Lince, que es cuando una mujer pone medidas cautelares por una relación de pareja, acoso, cosas de ese tipo. Pero en estos casos, que puede dar la impresión de que están sucediendo, de que están aumentando. Ustedes que están en la cotidianidad con este tipo de denuncias, ¿cuán común o con cuánta frecuencia se da este tipo de situaciones de mujeres que son acosadas por sus vecinos y vecinas? Perdón, por sus vecinos en este caso. Eso se hace en lo que es la valoración de riesgo, ¿verdad? Le preguntamos a sus familiares, que eso, en base a esto que sucedió, sí hacemos estas preguntas, ¿verdad? O sea, vecinos, que ellas hayan tenido algún contacto, que se hayan enojado, incluso hasta con las mismas amigas, tal vez, ¿verdad?, que en cuestión de venganza o algo similar suceda. Entonces, sí, ahora realizamos ese tipo de preguntas en relación a su entorno, como le digo, social, laboral, en relación como de amigos, de familia. Y si vamos al sitio, vamos al barrio, preguntamos a los vecinos, preguntamos a las pulperías, que es muy común, ¿verdad?, en barrios de estos que se conozcan todos, pero siempre obtenemos de esas diligencias información importante. Ok, interesante. Y también quería saber, ¿cuántas mujeres investigadoras nos cuenta el organismo de investigación judicial? Si hay alguna, ¿cómo opera este tipo de investigación dentro del organismo? Si hay una, si en cuando son situaciones, de este caso, se le asigna más a mujeres investigadoras, o se da por igual. ¿Cómo es esa dinámica dentro del organismo? Aquí es importante que tenemos mayor participación. Le puedo hablar con los que antes era mucho menor la cantidad de mujeres que ingresábamos a la investigación judicial. Ahora, en buena hora, tenemos más compañeras que se hacen investigadoras. Sin embargo, siempre la situación de reclutamiento siempre es menor en el caso de mujeres. Siempre se trata de que estos casos de un hombre y una mujer siempre es necesaria una situación de conflicto, por una situación de esa perspectiva de género, incluso las personas se sienten más identificadas con mujeres y tienden a tener más confianza para comentar las situaciones que ocurren. Si bien es cierto, somos menor cantidad de mujeres, siempre a nivel nacional tratamos de que los grupos de estos casos participen investigadoras. Sí, porque la gente suele tener un poco más de, sobre todo en caso de desapariciones y situaciones de este tipo, de hablarle con más confianza a las compañeras, me imagino. ¿Y cuántas, las compañeras del OIJ, las investigadoras, tienen alguna capacitación también en perspectiva de género? ¿De cómo abordar ese tipo de cosas? El organismo de investigación judicial es una comunidad de género, que está adscrita a la dirección general y constantemente hay capacitaciones a nivel nacional sobre el tema de género. También hay plataformas a lo interno del poder comercial con capacitaciones que nos permiten desarrollar este tema. Si hagamos, por ejemplo, capacitaciones en temas de información de derechos sexuales, somos muy insistentes en la intención de ver más allá la situación que se está reportando, porque hay una serie de circunstancias alrededor del hecho que se dio que afectan directamente a la mujer. Como les explicaba, la mayoría de estadísticas que tenemos en delitos sexuales son mujeres. Le puedo decir que para el 2020 tuvimos reportes recibidas mediante OIJ de 406 denuncias relacionadas con la violencia. En este año, en el 2021, lo que llevamos son casos de denuncias. Y es que podría hablar de abuso sexual o de situaciones, por ejemplo, donde por la comisión de otro delito se conoce un tipo de hechos, pero la mayoría son mujeres y menores de edad, tanto niños como niñas, y muy pocos en cuanto al tema de hombres. Pero sí, los y las compañeras siempre tratamos de comunicarles la importancia de que vayan más allá y de que entendamos las situaciones y las particularidades que tiene la población. Ok, excelente. Y ustedes han mejorado la atención, digamos, este protocolo les ha ayudado a mejorar esa atención ante las denuncias de este tipo para no revictivizar a las mujeres y atender los casos con un mejor rigor, por decirlo así. Ustedes, ¿cómo sienten que los compañeros han tomado, los equipos han tomado este protocolo? ¿Cómo lo han tomado el equipo de investigación? Claro, esto ha permitido unificar la inteligencia. En definitiva, todo este tipo de actitud es necesario que se tiene que hacer. Y hay que considerar eso sí. Si es necesario, obviamente, acabar. que tiende a tener ciertas actitudes machistas. La obligación que tiene que dar ese abordaje es sí. Y nos alienten con la capacitación, con el entrenamiento y esa valoración que se hace entendiendo el entorno de esas personas. Creo que el protocolo nos ha ayudado mucho en también comunicar a la ciudadanía la importancia de la inmediatez de ese reporte, en aclarar que no tenemos que esperar las 24 horas, que no sabemos de dónde apareció la información, pero sí que se haga inmediato, sí que tengan que acercarse a la investigación oficial, que contamos con una línea confidencial, el que tenemos que tener las máquinas de atención las 24 horas. Creo que el protocolo nos va a generar poca facilidad de comunicación y también para la atención de los casos donde las mujeres víctimas están siendo víctimas del acercamiento que hemos tenido con ellas para judicializar estos lamentables hechos, porque muchas por tumor no quieren denunciar, pero también el trabajo con otras instituciones, como el caso del INAM, donde referimos también a las personas para que continúen con la investigación. Porque no solo el proceso de investigación, es darle seguimiento a toda esta situación en las que están inmersas estas cosas, porque ya hay una afectación a nivel psicológico, a nivel emocional, en algunos casos físicos, y eso es importante continuar y ese abordaje. Ok, excelente. No sé si quieren agregar alguna otra, algo más que quieran compartir, porque ya tenemos, pronto se nos está acabando el tiempo y el protocolo tiene algunas particularidades interesantes, no solo de tiempo, sino de abordajes y demás, pero algo más que ustedes encuentren que sea importante que la gente lo conozca, compartir ahora del protocolo. Sí, y tal vez también, bueno, indicarles igual que no hay un tiempo prudencial para poder denunciar, como tampoco hay un tiempo establecido para que la investigación finalice del todo, que eso es muy importante. Nosotros tenemos sí un tiempo para poder informar al Ministerio Público mediante un informe de las diligencias que nosotros realizamos en el abordaje de la denuncia y de la situación, pero eso no quiere decir que ya el caso esté ahí, ya el caso se vaya a un archivo fiscal, ¿verdad?, o algo similar. Es que nosotros tenemos este tiempo prudencial para indicarles las diligencias que hemos realizado y todo lo que nosotros hemos agotado en esa investigación, pero si en el transcurso del tiempo, que no hay un tiempo establecido, puede ser un mes, dos meses, un año, cinco años, hay información sobre el paradero de esta persona, inmediatamente nosotros. Una vez que nos ingresa la información, la vamos a trabajar a la mayor brevedad posible también. Ah, ok. Sobre esos casos que nos comentaba Angie al principio, que hay cinco mujeres específicamente que no han aparecido, una madre con dos hijas, una menor de edad y otra mujer más. ¿Qué elementos, qué puede haber sucedido en esos casos? Porque me imagino que ustedes agotaron todas las instancias. No sé, ¿qué puede ocurrir en esos casos? Son circunstancias que, mediante la investigación, se denominan como confirmadas sin rastro, porque efectivamente no volvieron a aparecer, pero nosotros damos por parecida a la persona, obviamente, en el momento en que logramos abordarla o en que lamentablemente localicemos su cuerpo. En estos casos no se ha logrado determinar esas circunstancias y por eso las tenemos terminadas así. Eso ocurre, pues, dentro del proceso de investigación, pero no ha sido posible determinar esas circunstancias en particular. Esos casos me imagino que en términos de investigación nunca se dan por cerrados, puesto que no aparecen ni vivas ni muertas. O sea, pueden, digamos, activarse en cualquier momento. En cualquier momento nosotros podemos que nos ingrese alguna información y a la mayor brevedad lo vamos a descartar o a firmar. Ok. Y en caso de denuncias, bueno, de desapariciones, de ataques, de asesinatos, ¿cuánto es en promedio lo que ustedes duran? Duran, bueno, obviamente varía de acuerdo al caso, pero les toma en general al Poder Judicial, al OIJ, perdón, dar con, establecer la razón del crimen y que aparezca, digamos, el cuerpo de la mujer que haya sido asesinada. ¿Cuánto más o menos puede tomar eso? Lince, tal vez. Bueno, todos son etapas dentro de la investigación, ¿verdad? Tenemos la etapa de lo que es la recolección de los datos y, como digo, esta valoración del riesgo, todo este tipo de valoración que hacemos. Si esta persona se lleva algún teléfono celular, el poder hacer todo lo... El rastreo. El rastreo. El trabajo conjunto, el rastreo con las telefonías adecuadas, poder realizar todas las entrevistas en el barrio, como les decía, con sus familiares en su trabajo. Entonces, todos son como etapas de investigación en las que nos van a llevar cada una de ellas a poder ir más allá o detenernos y decir, ok, tenemos que irnos bajo otra línea o seguimos en esa línea. Entonces, es relativo cada caso en particular. Entonces, pero sí, lo importante es tener por lo menos esa valoración, ese principio y tal vez, bueno, sí, encontramos el cuerpo y ya después sigue en relación a lo que es encontrar al responsable, ¿verdad?, de este hecho ilícito. Pero ya esa es como otra parte de la investigación que ahí va a ir conforme a como vayan apareciendo las evidencias o pesquisas del caso. Ok. Y ya para ir finalizando, ¿qué consejos ustedes le darían a las, con base en la experiencia, todo lo que ustedes ven cotidianamente, para que, ¿qué consejos le darían a las mujeres para que estemos, andemos por la calle, ¿verdad?, y por la vida sin tener que estarnos ocultando, con seguridad y demás? ¿En qué tenemos que estar alertas para evitar un incidente desagradable de este tipo, un ataque sexual o un ataque de este tipo como el que vimos el año pasado? Claro, aquí es importante tener nada, absolutamente nada, que tenemos igual que tenemos el hecho de circular libremente por los sistemas, que no tenemos que temor, tener temor de denunciar que ante la situación de riesgo, en qué valoran que nos va a denunciar. Ahora también tenemos la ley de apoyo de carriquero. En la cosa. En este ámbito, vamos a decir que son víctimas de algún tipo de violencia física, psicológica, por medio de redes sociales, de medios electrónicos, porque este tipo de violencia va a avanzar cada vez más riesgos y se torna tan fuerte como va a ser que ocurra. Y al mismo tiempo, es compatible una situación de humor, de actividad, una serie de intimidaciones que no se pueden denunciar. Nosotros estamos para que no se puedan denunciar. Los cuerpos sociales no dicen que no están solos. Y que no se puede denunciar. Interesante. Sí, o sea, denunciar. Denunciar sin temor, con confianza, porque muchas veces unas se encuentran en situaciones de casos en que a las personas les da miedo poner una denuncia por algún tipo de situación que estén viviendo. ¿Ha aumentado la denuncia cuando comenzó a operar la ley de acoso callejero? ¿Tienen ustedes algún aumento? En razón del funcionamiento de la aplicación, pues sí, antes se veían algunas acciones dentro de la contravención, pero sí hay gente que están animando a denunciar. Entonces sí hemos tenido la recepción de denuncias, se han realizado incluso diligencias de allanamiento, los responsables ante las medidas judiciales, y de ahí instarles a estos hechos violentos que no están perdidos en ningún ámbito, menos tenemos por qué aceptar. Claro, claro. Es un proceso de cambiar también costumbres equivocadas que teníamos, sociales, donde las mujeres antes teníamos como que aguantarnos ese tipo de situaciones porque no teníamos a quién acudir ni cómo poner la denuncia. Sin embargo, sí recuerdo que desde hace muchos años se podía denunciar un tocamiento o un piropo feo, pero era una contravención. En el caso de los piropos, es una contravención, sin embargo, cuando estamos hablando ya de una situación de un tocamiento, es tipificado bajo la búsqueda. Claro, entonces es bueno conocer la diferencia para establecer entonces la denuncia correspondiente. Pero bueno, les agradecemos muchísimo a Lindsay y a Angie el tiempo que nos brindaron esta mañana y pues esperamos que el protocolo pues siga funcionando muy bien y que tengamos una respuesta cada vez mejor de parte de las investigaciones de la OIJ. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y a las personas que estuvieron con nosotras hoy, invitarlas a que nos acompañen a las 4 de la tarde en el programa de Un café con Odette, que es la próxima entrevista que tenemos en la plataforma. Así que esperamos que tengan un buen, un lindo inicio de semana y una buena semana para todas las personas y para las compañeras de OIJ también. Muchísimas gracias. A su suerte. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.